Cuando vino Romeo a cantarme un valsecito Y ovella infiel ingrata había salido hacia el colón Y él con su valsecito que pajaron Papito y él con su valsecito que pajaron Cuando vino Romeo y me trajo una sandía Y ovella infiel ingrata terminaba de cenar Y él con la sandía en la mano que pajaron Papito y él con la sandía en la mano que pajaron Cuando vino Romeo y me regaló un triciclo Y ovella infiel ingrata ya era dueña de un peullón Y él sobre su triciclo que pajaron Papito y él sobre su triciclo que pajaron Cuando vino Romeo a zambullirse en mis bracitos En ese mismo instante yo estaba con Julián Y él con su excitación ¡Ay qué pajaron papito! Y él con su excitación ¡Ay qué pajaron! Cuando vino a volarme la tapa de los sesos Yo había fallecido de un catarro pertinaz Y él con su carabina ¡Ay qué pajaron papito! Y él con su carabina ¡Ay qué pajaron! Cuando Romeo de luto hasta mi tumba vino Yo había resucitado y estaba con Julián Y él con su coronita ¡Ay qué pajaron papito! Y él con su coronita ¡Ay qué pajaron! Y él con su coronita ¡Ay qué pajaron papito! Y él con su coronita ¡Ay qué pajaron!